Estoy muchas horas fuera de casa y por eso no puedo comer saludable y tampoco puedo bajar de peso. Y paso muchas horas porque trabajo mucho o tengo demasiadas actividades y la verdad es que salgo temprano y llego de noche a casa. Termino comiendo lo que puedo con el tiempo que tengo y bueno, esta es mi situación. Bueno, esto que te acabé de comentar es el escenario de partida de muchos compañeros que hoy forman parte o formaban parte de la comunidad y gente que ya logró el objetivo y tiene contacto pero menos frecuente de lo que era antes. Y en este video quiero analizar un poco este escenario para las personas que están pasando por lo mismo. Dar algunas soluciones de cómo podemos hacer para gestionar esta situación. Aún así también reflexionar personalmente acerca de este tema. Lejos de ser un video que diga lo que hay que hacer, simplemente es un video para pensar y reflexionar. Porque cada uno sabe lo que es mejor para uno o al menos eso creemos saber. Pero hay que agregarle el componente de salud, bienestar y por eso vamos con este video. Primero, suponete que estás 12, 13, 14, 15 horas fuera de tu casa. Vamos a dejar para otro video el caso de analizar cuando esto es por motivos laborales y voy a estar 10 años trabajando en esta modalidad porque me pasó X o porque necesito X. Eso es para otro video en el costo-beneficio que es lo que implica y que podemos hacer desde el punto de vista salud para mitigar un posible impacto de una alta carga laboral. Ahora, suponete que tenés una jornada larga de trabajo, de actividades, de estudio. Lo primero que hay que entender, que si nosotros queremos bajar de peso y mejorar la salud, hay que hacer algo diferente. Hacer siempre lo mismo nos va a llevar siempre al mismo lugar. La vida tiene como factores o ecuaciones si lo reducimos a la salud. Por ejemplo, podemos hablar de hábitos, de entorno, de mentalidad. Dentro de los hábitos estaría alimentación, actividad física, descanso. Podemos meter la mentalidad, podemos meter el entorno. Dentro del entorno, el contexto y las personas porque no es solo lo que me rodeo. ¿Qué pasa si yo estoy con personas tóxicas que todo el tiempo me están señalando, me están juzgando o me están haciendo comentarios negativos? ¿Eso me agrega salud o me quita salud? Lo dejaremos para otro video y para analizar. Ahora, partimos de la base de que si quiero resultados diferentes, hay algo que tengo que estar dispuesto a hacer diferente. Predisposición no implica excelencia. Significa que estoy abierto a querer hacer algo diferente porque hasta acá llegué. No quiero seguir con esta situación, no quiero que mi salud me siga afectando. Pero tampoco puedo dejar el estudio y puedo dejar de trabajar. Entonces, con las fichas que tengo hoy, con las cartas que se jugaron, con los factores que ya están fijos y casi que no puedo modificar o solo parcialmente. ¿Qué puedo hacer al respecto? De esto se trata el video. Pero tiene una premisa, es que yo quiero cambiar. Es que yo quiero hacer algo. Y lo digo con cierta convicción porque esto a mí me pasó también, le pasó a personas cercanas. Y es el contexto de cientos de pacientes dentro de la comunidad y lo han logrado, han podido cambiarlo. Personas que trabajan en la salud trabajan 12, 14 horas. Maestros, docentes, recuerdo un caso en específico de un compañero que incluso tengo un vivo en Instagram que lo podés ver, que él mismo lo cuenta. Transportista de camiones largos y largos recorridos todo el día. Salía de mañana y no sabía cuándo iba a volver y logró el objetivo. Y sigue en proceso. Entonces, son las condiciones o con las condiciones podemos hacer algo para poder cambiar. Y acá aparece la famosa frase, ah, son excusas. La gente se excusa. Con tal de no cambiar, mete ahí algo para justificarse. Yo la verdad es que no lo veo tan así. Porque cuando uno está sumergido en la rutina, está estresado, está complicado de actividades, realmente es complicado ver una oportunidad o ver una salida. Y todavía la motivación y la energía para cambiar. Porque a veces la hora nos pasa por encima. ¿Quién no ha estado trabajando mucho o estudiando mucho y apenas hace lo que puede con la energía que tiene disponible? Entonces, más que excusas, yo lo veo como disponibilidad emocional. Como capacidad para empezar un cambio cuando yo estoy en estas condiciones. Entonces, si esta es tu situación, primero decidimos hacer algo al respecto para querer cambiar. Sabemos que hay factores que no podemos modificar. Dentro de lo que yo sí puedo modificar, hay uno clave que es el que aplicó la gran mayoría de las personas que te conté que estaban viviendo esa situación y lograron cambiarla. Que tiene que ver con la frase, la palabra que seguro ya escuchaste. Planificación. Si fallamos al planificar, estamos planificando fallar. Si yo no organizo mi alimentación con antelación, la vida se va a encargar de ponerme alimentos en algún momento porque yo voy a tener hambre y voy a tener que comer igual. O decido yo qué es lo que voy a comer o el entorno decide. Sumado a la voracidad, las emociones y lo que me pase en el día. Salís de tu casa, no tenés nada planificado. Vas a comer cuando puedas, lo que haya, lo que te guste. Más que vas a tener un hambre voraz y vas a arrasar. Siempre pongo el mismo clásico ejemplo. Terminamos en una estación comiendo una milanesa en dos pares con un refresco y después un alfajor o a media mañana unos bizcochos y a la media tarde comemos tal cosa y si es de noche después seguimos. No digo que sea todos los días, pero es un común denominador. Y esto fomenta el exceso de peso porque parte de la desorganización y se contrasta con una inadecuada selección de alimentos en cantidad y calidad. Esto sostenido en el tiempo nos va poniendo kilitos, 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 kilitos. Cuando quiero acordarme metí 10 kilos y ni siquiera sé cómo fue que llegaron a mí. Entonces, planificación es clave. Básicamente tenemos dos tipos de mentalidades para afrontar esto. La mentalidad reactiva que es la persona que se va a quejar, que va a hablar de las adversidades, de los problemas, de por qué no puede hacer las cosas. O la mentalidad activa que es decir, bueno, esta es mi situación, tengo que hacer algo al respecto porque yo ya vi que si no hago nada, el tiempo no juega a mi favor. Porque no es que el entorno me favorece y aparecen todas las cosas por arte y magia para que yo logre bajar de peso. No, tengo que meter mano en mi alimentación. Planificación, con antelación. Primero, no llovía cuando Noé construyó el arca. Hay que estar preparado para lo que se viene. Primero, detectar el número de comidas que yo voy a hacer fuera de casa. Segundo, preguntarme, estas comidas, ¿cómo yo las haría si estuviese en casa? Tercero, si esta, la respuesta 2, yo tendría que modificar algo, porque yo puedo hacerlo en casa o no en casa y que no sea saludable, tratar de modificarlo. Ejemplo, si me almuerzo, 3 milanesas fritas con puré, tal vez hay algo que modificar ahí. Me están faltando las verduras, este plato no está siendo armónico ni equilibrado. Vas a tener un video de cómo armar un plato saludable para que lo puedas contrastar con este video. Contrastás el video de cómo armar un plato saludable con este y ya tenés prácticamente una visión general de la alimentación. Después queda ponerlo en práctica. Hay que actuar. Siguiente punto, buscar formas de llevarme esta comida al trabajo. Ejemplo, armándome viandas, llevándome colaciones prácticas. ¿Será lo más práctico en pleno verano que yo me lleve un yogur todo el día que viaje por la mochila? A las 7 de la tarde ese yogur parece un queso. ¿Por qué? Porque alimentos que necesitan refrigeración hay que acortar el tiempo que están fuera de la heladera. Dependiendo del tipo de alimento es el máximo permitido o recomendado para comerlos. Lo dejamos para otro video que podemos hacer un análisis más microbiológico en términos de recomendaciones para esto. Ahora, hay otras alternativas. Existen las frutas, existen los frutos secos, existe la granola, existe los sándwiches con diversos rellenos, esquiten las galletas de arroz, esquiten las tostadas. Hay otra diversidad de. Y una vez me dijeron, sí, pero fíjate que si yo me hago un sándwich de lechuga y tomate con huevo para la tarde, que la lechuga se marchita y no sé qué. Y bien, así como buscamos el perfeccionismo en las condiciones de un alimento saludable, ¿estamos buscando el perfeccionismo en la comida chatarra? ¿O no estamos haciendo lo mismo? Porque si vamos a aplicar el mismo criterio, apliquemoslos para todo. Y si lo aplicamos, nos vamos a dar cuenta de que, así como decimos que la lechuga se marchita, vamos a decir otra cosa acerca de los ultraprocesados. Si ese es el criterio, nos vamos a limitar a todos los alimentos. Esto es un poco un mensaje para que veamos después lo siguiente. ¿Qué me limita a mí a nivel mental poner en práctica esto? Algunas son las creencias. O el ser a veces demasiado exquisito. Yo pregunto, ¿es momento de ser exquisito? ¿O es momento de ser práctico? De no buscar la perfección, sino que de buscar la acción dentro del mundo de oportunidades que tenemos. Ejemplo, salgo a las 8 de la mañana, vuelvo a las 7 de la tarde, probablemente haga una colación afuera, almuerzo y capaz que una merienda. Bueno, ¿qué puedo llevar? Colación, ¿qué puede ser? Las que mencionamos. Almuerzo, ¿qué puede ser? Me puedo llevar una vianda. Si la puedo meter en una heladera, genial. Si no, puedo buscar algo menos perecedero o cuando vaya a comprar, buscar alternativas más saludables. Merienda, ¿la puedo comprar o me la puedo llevar? ¿O puedo hacer una merienda parcial? Capaz que no me llevo un yogur y que en pleno verano está todo el día fuera de la heladera. Pero, ¿cuáles son las otras piezas de una merienda? Puede haber fruta, puede haber tostadas, puede haber un sándwich, puede haber alimentos que no incluyan lácteos, por ejemplo, o proteínas, que si están fuera de la heladera puede ser un peligro microbiológico y como una parte y después como el resto en mi casa o lo como después en la cena más tranquilo y me como alimentos que son más seguros. Estoy poniendo simplemente ejemplos de que esto consta de buscarle la vuelta, hablando mal y pronto. Porque si nos quedamos en el valle de las excusas, ahí nos vamos a quedar. Sal de la isla del nunca lo haré porque no lo vamos a terminar haciendo. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? Me encanta esta frase del doctor Mario Alonso Puch. Porque a veces pensamos una revolución y a veces no es revolución sino reformar nuestra alimentación y empezar de a poco progresivo a esto. Si esperamos el momento perfecto, cambiar de trabajo, terminar la facultad, es probable que pasen años y años y años. Y cuanto más años pasan, a veces es más difícil cambiar. Entonces, no es necesario una revolución. Es necesario con lo que hay tratar de buscarle la vuelta a lo práctico para los pequeños cambios y después apostar al tiempo. Yo con el tiempo me di cuenta de que a la gente le costaba implementar esto porque infravaloraba el poder que tenía. Pensaba, papá, ¿en qué me va a cambiar esta colación por esto? O esta comida. Si total, no me cambia mucho porque el fin de semana pasa tal cosa y tomo tal otra. Bueno, está, mejor ya me voy por un canal. Me voy por el canal de no organizo, no planifico y como lo que hay. Como si la alimentación fuese blanco o negro. No, la alimentación es gris. Esto vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Porque cuando vayamos a las comidas semanales, imaginate, cinco comidas por día, por poner un ejemplo, en siete días, siete por cinco, creo que es 35, si no mal recuerdo. Imaginate que tres, cuatro comidas o dos las haces saludables y organizadas. Representa casi la mitad del total de las comidas. Versus no hacerlo, es toda una alimentación desorganizada. Por poner un ejemplo, entonces cuando lo vemos en macro, más del 50% de mis comidas son saludables, organizadas y planificadas. O sea, mi salud está mejorando. Y, si no hacete la pregunta contraria, ¿qué va a pasar si yo no hago esto? ¿En manos de qué voy a caer? Del entorno, del hambre, de la voracidad, de la desorganización. Como dice James Clark en su libro Hábitos Atómicos que está por ahí, el entorno es la mano inconsciente que moldea el comportamiento humano. Si no meto mano, el entorno la va a meter. Y como estamos en un ambiente obesogénico, es altamente probable que esa mano me lleve a la enfermedad y al exceso. No es que voy por la calle y me saluda el del kiosco, ¿quieres una lechuga con tomate para tu salud? No, no va a haber esos alimentos. Esto es una forma que tenemos de protegernos. ¿Ok? Bien. Esto es un poco lo que quería comentar en este video. Creo que fue prácticamente todo a nivel punteo. Hay mucho para hablar en este tema. Se puede matizar diferentes contextos, diferentes situaciones, carga horaria, si en el trabajo me dan comida. Cualquier pregunta que te haya quedado en torno a esto, podés dejarlo acá en el video. o algún tema relacionado a esto que te parezca interesante o importante o poner tu caso en concreto para que lo desmenucemos y lo podamos analizar en próximos videos. Y si te gustan los videos como estos, te parecen útiles, suscríbete a este canal porque vamos a seguir haciendo videos de este estilo para ayudar a que las personas puedan bajar de peso o construir un estilo de vida saludable. Así que nos vemos con todo en el próximo video. Chau, chau. Chau.